Hola, muy buenas a todos chicos. Vamos a hacer una petición que ha pedido un suscriptor de jugar unas operaciones de cementerio en locura con Esther. Jugando Esther con el guardameta estrella, que es el allstar de hielo, y yo con la estrella del cricket, que es el allstar de fuego. Así que vamos a hacer una partida de solo amigos en locura. Y la vamos a hacer en la fábrica Z-Tech, porque tenemos una misión de jugar ahí. Así que si nos lo pasamos, pues ya de paso conseguimos las estrellitas. ¿Dónde quieres plantar? ¿Dentro o fuera? Yo creo que en C, ¿no? Sería... C o A, no sé, el que está a la izquierda. Ya no sé si es C o A. Ten en cuenta, ¿me has tirado? Yo no, ¿por qué? ¿Cómo te voy a tirar, mujer? Pues, hija mía, estoy en mi patio. Y te has perdido la conexión. Vale, pues voy a hacer una pausa en el vídeo, voy a ver si vuelve a entrar Esther y ahora volvemos. Vale, pues ya hemos recuperado a Esther. Ha vuelto a la partida. Vamos a plantar... A ver, ¿dónde quieres plantar tú, Esther, eh, no? O en B. A ver... Tan locura... Yo creo que A sería mejor, pero... Mía es el que me gusta, la verdad. Yo creo que sería lo mejor en A. Y luego, a ver, vamos a poner un Mr. Toasty, yo creo, por aquí. Un electro por aquí. Una estación curativa por aquí. Esto nos va a hacer falta. Bastante. Y a ver qué tal se nos da esto, Esther. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo complicado. Bastante. Creo que ese All Star que llevas lo he utilizado una vez. Una. Yo no he utilizado este All Star en mi vida. ¿Qué sirve la canción? Para mí es un poco malo. Tiene... O sea, dispara muy rápido y congela rápido, pero es que creo que tiene dos o tres de daño, ¿sabes? Por disparo. Por eso mismo. No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué las dudas son de verdad? Bueno, su juego sí. Claro, cuanto más cerca más daño. Pero así a media larga distancia hace muy poco daño. Sí, All Star es para estar a... A corta... Sí. Es más de corta distancia. No tanto como en la boca, pero es de corta distancia. No sé, para mí el mejor All Star es este, el de Cricket. Lo suyo con ese All Star es, lo dejas en el sitio clavado y luego lo rematas con un placaje o con un zombidito o algo de eso. Aparte que tarda mucho en... cuando se pone a disparar, no sé. Sí, no sé. En preparar el arma, es que no... Yo creo que el que más tarda en preparar el arma es la estrella del tenis, esta nueva que han sacado. Tengo la sensación de que tarda demasiado en coger el arma y ponerse a disparar. No lo he probado. Si la pruebas... Yo el próximo... Tengo que enseñar aún, joder, tengo que enseñar aún, me he dado cuenta, antes, la estrella del motocross. Y... No sé si no tiene ni un saludarme con el... Mira, muy santa en llamas, tía. Vale, tienes una grasa detrás. Sí, yo. Hasta aquí. Le he traído al zombidito, pero hasta ahí va a parla, el zombidito. Vale, vienen por aquí. A ver si me he hecho una curita un poco. A ver, los oestros no tienen mucho daño por disparo. Pero como los disparos son muy seguidos, el daño aumenta de esa manera. Tienen daño por saturación, realmente. Vale, vienen por aquí. Por eso este all-star es tan bueno, porque hace unos 6-7 de daño, y luego el daño elemental. Si querés que no se nota un montón, el daño del fuego. Espantapájaros... No, espantapájaros materran, destruyelos. Venga, a ver, ¿dónde están? Con la rapidez de unos oestros, ¿sí, señor? Sí, tía, los oestros son súper rápidos, ¿eh? Oye, el brigador, ¿quién te lo mates? ¿Veis que te pones un parapeto aquí? Que esto funciona como las barreras del cactus. Se quedan ahí entretenidas. No sé cómo lo vamos a pasar cuando tenga la oleada de GPD. No sé cómo lo vamos a pasar cuando tenga la oleada de GPD. Pues mal, seguramente. No sé por qué los zombiditos robotan de esta manera. Uf, este me he metido en un barón muy grande. Yo me voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, eso es mal porque es el combote. Ah, ¿eso es mal? Pero este combote es mal, ¿no? Hombre, entre dos monedas y un jefe y tres monedas y tres jefes. No, pero va a haber matojos, dinero y dinero. ¿Llevas la misión de matar a ese tío? Ya lo ha cogido. No, no lo ha cogido. De otro no es el Giga Plantorcha. Creo que es este el Giga Plantorcha, ¿no? Porque el otro es Tronco Loco. Además, la misión te lo pone así. ¡Maza un Tronco Loco! Eso no le llega ni de coña, ¿no? Joder, Esther. Pon un parapeto aquí. Vamos a curarnos. Mira cómo se ríen. ¿Te has oído? Me están disparando. Tía, a mí me gustaría saber por qué ahora... ¿Por qué el Tronco Loco va por mí? Hostia, te iba a disparar. Te iba a decir, hostia, tía, y uno no estará aquí, ¿sabes? En nuestra población. Te lo juro, te iba a decir, y uno no estará aquí. No mueras, Esther, por Dios. Estoy viendo no revivir yo, pero vamos. Se nos ha roto la estación de curación, ¿no, no? Vale, pues ahora le tengo que a ti revivir con mí. Sí, con un riesgo de vida, ¿vale? Tira, tira. Joder, ya. Revivete. No revivo, eh. No revivo. Pero otra cosa es que llegue. A contar la ventación. Quítame la carnívora, por Dios. ¿Qué carnívora? Que me has puesto el parapeto ahí, no puedo entrar. Tía, he puesto el parapeto... ¿Y por qué no entras por un lado, Esther? He puesto el parapeto ahí para cubrirme la estación de... Tengo la carnívora y el tronco loco ahí. Y si pruebas a dar la vuelta, o es que solo ves por un lado... Solo ves por un ojo, por el otro no ves. Tengo la carnívora. Tía, un placaje ya, haz un placaje o yo qué sé. Tira en el zombidito. No, tenía salgado. Reportada. Es muy mala. Te lo porto. No me pongas cosas delante de la estación de curación. Pues, a ver, pongo eso delante de la estación de curación porque estoy yo detrás curándome y no quiero que me peguen, ¿sabes? Se llama usar la cabeza. No es mi culpa que tú te encalles y no sepas salir. Es que ahora será mi culpa, que ella será manca. Si lo pones delante de mí, no puedo entrar. No, es que yo lo he puesto desde que tú vinieras a haberla visto y haber dado la vuelta. Era tan fácil como eso. Lo que estoy teniendo es el tronco loco ahí a la derecha y un tronco loco a la izquierda. Voy a ver lo que estuvo detrás. Ese no es mi problema. Si tú no sabes salir, no me echas a mí la culpa. No es mi culpa. No me pongas cosas delante de las cosas que tengo. Pues, si me tengo que curar y la tengo que poner, la voy a volver a poner. Yo te lo digo. Madre mía. Voy a matar a la mierda de tronco esto lo primero. Acuérdate que te está siguiendo una planta. Voy a curarte. Si, me está siguiendo metiendo plantas. Joder, es que encima se ha puesto un azul el pavo, no me jodas. Ya. Es por eso por lo que hay que poner un parapeto aquí, Esther. Porque nos está hiriendo la ciencia de curación. Se la ha cargado, de hecho. ¿Ves? Por lo que hay que poner ahí un... ¿Te está reviviendo? Me estabas reviviendo, sí. ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? De verdad, en serio, ¿por qué no? Eres la única persona de este mundo que tiene ese problema. Me voy a esconder aquí. Tía, no se puede encontrarse de esto. Es el 5% Revivirme, porque es que no. Es que no. Matar al tronco, ¿eh? Matar al tronco y al girasol, que lo está curando, también. Intenta matar al girasol. Y ahora estoy pegando al tronco por detrás. Limpia el jardín, Esther. Limpia la tumba. ¿Qué coño te ha matado, tía? No lo sé. Vale, el tronco ha caído. No, no, estoy yendo a por ti. Me quedan uno de vida, ¿eh? Matar al guisante. Me quedan 82 de vida. No son mis heridas. Y este como de una vez, que no. Deja de moverte ya. Qué pesado eres, tío. Madre mía, el pavo este. Esa de F. No lo vamos a tentar, ¿eh? Pues no, porque no nos quedan antes de intentar de equipos y... No, 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 no. No sé, es que estoy al estar. No, 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 no. Eso estaré muy malo. Es que no puede quitarle 3 de vida. Cuando le hago un crítico. Cuando a mí ellos me están dando y me están quitando por lo menos 20 horas. No, espérate, porque ahora se planta el girasol con el rayo. Madre mía, estoy retirada de aquí. Retirado. Yo me voy disparando, pero necesito venir a curarme. Retirado. No, 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 no. No, necesito irme de aquí. Eso es que está muerto. Ah, que los solo he matado yo, pero... Es que hay más por aquí. Deja, fijo en el jardín. No te acerques el jardín. No, no te acerques el jardín. Yo la palmo, ¿eh? Yo la palmo, dices. ¿Dónde estás? A la del jardín, creo. ¿Ditrás del jardín? No. Ten cuidado. Es que si disparo, no puedo revivirte. Me voy a matar, me voy a matar. Pero, ¿cómo no vas a poder, tía? Si yo siempre lo hago así. No, 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 me quita la... Me quita la... Qué raro, ¿no? Hostia, yo te estoy reviviendo y... Pues yo no puedo revivir. Pero, aunque te... Aunque te desaparezca, Esther. Tú seguís dándole a la E. Estás reviviendo. Aunque te desaparezca la E. Lo del revivirse, sí. Aunque te desaparezca. Yo no lo quito hasta que la... No, no lo quites, porque lo revives igual. Joder, tú no voy a ganar para robots. Madre mía. Creo que voy a poner más robots por ahí, tía. Aunque mueran, ¿sabes? De estos tusteros, para que... Aunque sea, desgasten o maten. Me voy a poner aquí... Por lo menos que hagan algo, ¿sabes? Sí. Es feble que hagan daño y desgasten, a que no tengamos nada. Voy a ir a curarme, ¿vale? Un poquito. Buah. Me faltaba ya. No, pero ahora tenemos robots, ¿eh? Se nos están ayudando. Mis robots por ahí han hecho desgaste y han matado, incluso. Con el tuyo, este, pues igual. Se rota por robots. Preferiría poner, tía, que nos echen una mano, aunque sea... Aunque tengamos que replantarnos todas las oleadas, pero no es preferible tener un poco de ayuda. Tengo que lanzar los desgasten. ¿Lo matas? ¿Lo matas a robots? Sí, si los robots es más que probable que los maten, pero como son de estos, yo al menos he puesto los que tengo mil, como mil, como cento, setenta de esos. Están muchos, además, porque son comunes, son comunes las que se han trallador ahí y tal. ¡Maldita, se te lo me drogues! ¿Vale, lo voy a poner? Sí, yo la iré a replantar también por ahí. Digo, por lo menos que ayude. Objetivos, planta de gran valor, de gran valor rápido. ¡Qué gracioso eso! Sí, suerte. Sí, 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 es muy gracioso. A ver, cactus infecto, ven para acá. Bien, bien, bien. No, 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 no. Hostia, estero. Dejo el parapeto ahí, que se entretengan y luego, a ver. Solo la carga la planta. Bueno, la robot. ¿Qué? De aquí en el jardín, o sea, por Andam. Por Andam, un Gish. Hostia, me han tirado un fujol. Se va a llevar y me va a meter. Dejadme un poco en paz, amigas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el campeón que queda? Está muy leo, pues yo no voy a ir a por él. Es que, de verdad, prefiero vaya roleada a ir a morir. No sé qué. No, 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 no. Con lo que corres, pero al extraño. ¿Es una de dónde? ¿Va a pico que tienes para ir a la cantidad de vida que quita? A ver, está viniendo. Yo creo que podemos hacerlo, porque mira como le están dejando los robots. ¿Has visto un... ¿Has visto un... ¿Has visto? ¿La mata? Sí. Déjame pasar, porfa. Déjame pasar, porfa. Vale, solo queda una plantita por ahí. Vale, muerta. Robots bien, robots bien, robots bien. Están por aquí bien. Cúrate. Han aguantado bastante bien. Y voy a replantar por allá, que desde allá se los han comido. Algunos. Tengo una sensación, no sé a ti qué te parece. Pero tengo la sensación de que los robots son peor que las macetas. Peor es que las macetas. Puede ser, ¿eh? Los veo como más débiles, no sé. Débiles. Más débiles. Hay un mazorco por aquí pegándote. Es que la tiramos a un zombidito. Ya, ya, ya. Pues ya. Pero es que se me va a llevar. A ver, no lo... No lo... No lo he... 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 Congelado, no lo he... Cúrate, cuérate un poquito, Esther. Es que se ha liado. Ya, ya, ya. Pero yo no. Hay una carnívora, ¿eh? Ya, ya. No hay una... Bueno, ya no. Bueno, sí, pero yo... A medias. Bueno, hay otra carnívora. Es que la tiramos a un zombidito. ¿Dónde está? ¿Ha muerto? Que es la gasa matado de pega. No sé. ¿Y esta por qué me tiene que tirar el frijol a mí? Es un matado de salud. No, que me matan mi robot. Estos jarrones qué pesados son, de verdad. Querías que sea Mr. Toasty. Ya, me mataba Mr. Toasty. Joder. Voy a poner un bot rompedor también. Estos que quitan corazas. Aquí, yo que sé. Ya no sé qué poner, tía. Mr. Toasty es... Yo creo que es el mejor. Bueno, o de los mejores, al menos. Ya, pero este Mr. Toasty te sale a las min. Ya. Deja, Esther. Deja esa de ahí. Deja la vacía, ¿vale? Ok. ¿El tronco? ¿Otro? ¿De verdad? Míralo por el lado positivo. Al menos no... ¿Por qué no me pone el robot? Al menos no es el de fuego. Mira, que tú y yo podemos, tía. Tú y yo podemos. Tú y yo podemos hacer esto, Esther. Mira. Voy a poner esto así. Vale. Por lo menos que haya espacio y pueda yo meterme. ¿Por qué onda? No quiero correr a... Quedarme ahí de la pared. Por lo menos que hay una carne. Ja, 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 ja. No, no quiero correr. Tampoco. No quiero correr. Sí, te mande, era un frijolito. A ver, frijolito. Hasta metiéndote aquí. Yo creo que... A ver, el meterme ahí no es para quedarme ahí de campeo, es simplemente porque no quería que le pegaron a la sección de curación. Mientras me estaba curando. A ver, hay que matar a los pomelos. Voy a poner otro de esos aquí. Estel, estoy muerta. Me revivo, me revivo. Me está subiendo, así que no puedo ir. Voy a matar al pomelo este. Vale. Jardín, jardín, por dios. Sí, sí, estoy viviendo. Me van a matar, eh. Joder, a mí es que me están pegando por detrás también. Mata, mata a él. Queda el tronco, eh. Tenéis que curarme. Mierda. Cuidado, Esther. Estamos rodeados de macetas. ¿Se lo ha cargado? Sí. ¿No? Sigue vivo. Bueno, por poco... Pues yo lo veo vivo. Por poco tiempo yo creo, pero sigue vivo. Tengo el arma caliente, tío. Creo que ha muerto. Ya, 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 ya. Yo necesito una cura. Esta organización ha sido mejor que la de la quinta, eh. Joder. Mira cómo está el jardín. No sé yo qué decirte, eh. Ya, pero por lo menos... Pero, pero, ¿por qué si te me han ido? 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 ¿Tenéis patitas? ¿Tenéis patitas? ¡Tenéis patitas! Hostia, carni. La carni también tiene patitas. Sí, ¿a dónde está la carni? Bocaditos. Gisantón, Gisantón. Tan pequeño que... Hostia, cuidado, Frijol. Frijol no. Ahí veo. No, 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 no. Bueno, sólo queda esto. Ahora ponemos una ahí en la zona del pezaje. ¿Te quedan revivires para la zona del pezaje? Sí, me he quedado uno. Yo creo que también. ¿Está en la derecha o está en la derecha? Yo espero que esté allí, la verdad. Sinceramente. Yo creo que esté también allí. Vamos a quedarnos aquí en medio. No quiero... Pues no, mira. Vale, allí la tenemos. Eh, ya estoy aquí. Tengo una sensación de que lanzáis dentro. Entonces dice eso cada vez que aparece. Eh, ya estoy aquí. Mira, lo que vamos a hacer... Mira, vamos a poner un parapeto aquí. Para que se entretengan. En plan Firewall de Windows, ¿sabes? Que las plantas pasan por al lado y se la suda. Igual. Y voy a poner otro por aquí. Y si puedes, pon otro por aquí. Este por esta escalera, si puedes. Porque las plantas... Bueno, creo que ya han roto. Ahora vienen en manadas de cojones. Mira, la planta se ha sudado un poquito, pero... Ya te digo... Ostia, nos han tirado un fijol. Nos han dado toda la estación de curaciones, claro. Vale. No, no, no. Así no lo ya, eh. ¿No? Dime que te estoy reviviendo. Sí, sí, sí. Vamos, supongo que... Sí. Pues no. Yo voy a apurar el tiempo, pero vamos. Que me quedan cuatro... Tres... Dos... Tres... 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 Seis... Cinco... Yo me muero otra vez y no me puedo revivir más, Esther. Intenta revivirme si puedes, pero yo no me puedo revivir más. Con un segundo de diferencia, ¿no? Bueno, pues al menos... No me puedo revivir. Al menos Esther se ha escapado. La otra vez que hicimos esto así con los ingenieros me escapé yo y Esther no pudo. Ahora ha sido al revés. No podía aguantar más tiempo el revivir. O sea, el auto revivir. Sí. Pero bueno... Al menos, mira, manda la misión igualmente. Si te escapas tú... ¿Te lo han dado? Sí. Perfecto. Lo único que van a tener es los bonos de escape que te dan cero. Pero al menos la misión me la anda. Y bueno, vamos a terminar el vídeo comprando un sobre de pegatinas. Este mismo. Bueno, este porque sepa lo único que me da. Y a ver qué porquerías me dan ahora. Pues mira, bigotes de diamantes. De plata. De plata. Y basura. En fin, no sé. Ya no tengo ningún tipo de ánimo de seguir comprando sobres. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima.